Bueno, pues un encuentro en el que se enfrentaban dos equipos que anteriormente le habían hecho por un cupo en Sudamericana en fase de grupos. En ese momento decíamos que había sonreído Nacional Potosí. No fue en esta noche lo que ocurrió. Se llevó la victoria FC Universitario, que tuvo algunas intenciones, pero la ocasión más clara en el primer tiempo era para Rocabado. Aquí veíamos buen centro desde la derecha y el número 17 del equipo manzanero no conseguía atirar el remate. Tampoco lo pudo hacer aquí Martín Prost, a quien se le quedaba la pelota retrasada. Buen centro de Camacho y aquí Rocabado de nuevo intentaba sorprender por vía aérea. Le faltó potencia al joven jugador del manzanero, que fue de lo más activo del partido. Turdó ahora para Nacional Potosí, que sería con su delantero argentino, con Callejo. Poco pudo entrar en juego el ex-Macará, pero intentó sorprender con esa volea. Y ya para finalizar en el primer tiempo, Prost intentó agarrar ese rechace y convertirlo en gol, pero no fue posible. Aquí veremos buena progresión de Calicho, que dejaba de taco esa pelota para Rocabado, pero se iba alta. Fíjense, buen taco el que había hecho Calicho y con ese resultado, empate a cero, se iban ambos equipos al descanso. Ya en la segunda parte lo seguía intentando el manzanero y aquí Saeed Mustafá salvando a su equipo con esa buena estirada. Fíjense, el pique era Daniel Camacho el que remataba de cabeza y lo evitaba Mustafá. Una de las jugadas clave del partido. Aquí vemos cómo era expulsado, en este caso, Joel Calicho. A priori le habían sacado una tarjeta amarilla, pero desde la Sala Bor pidieron la revisión de la jugada que terminó con la expulsión de Calicho. Y en este caso vemos también cómo lo intentaba por vía aérea Monteiro, aprovechando su estatura y de nuevo Mustafá muy atento. Como también estaría en esta jugada y es que Mustafá se iba erigiendo como jugador paseña del partido. Aquí haría un gol de Rocabado que fue anulado por Hobsay. Vemos ahí cómo estaba adelantado Joaquín Lencinas. Protestaba Godoy, pero no subiría el tanto al marcador. Y aquí, este sí que subiría este zambombazo del ex de Maxi Núñez. Fíjense cómo consigue con ese derechazo anotar el único tanto del partido que da la victoria al manzanero. 0-1. Tico Sports ¡Gracias!